Estamos muy contentos y agradecidos con la gente, hemos podido hacer un proceso de diálogo alrededor de estas últimas semanas con estudiantes, docentes, no docentes, graduados, que la verdad nos ha realimentado mucho, así que estamos muy contentos y esperando acá ahora para poder entrar y ver qué pasará mañana, pero estamos muy bien. ¿Qué expectativas tiene respecto de la participación de la comunidad? Bueno, eso también es bastante interesante, creo que van a participar, la gente responde a estos llamados democráticos, digamos, entonces estamos apostando que la gente venga, creemos que va a venir, así que va a ser buena la participación. Hoy es el segundo día, ¿cómo advierten el movimiento? Bueno, hoy un poquito menos que ayer respecto a estudiantes, porque bueno, hoy hay un paro docente, sin embargo, hemos estado viendo que la gente se ha acercado, así que bien, estamos bien. En primer lugar, digamos, con muchas expectativas, por supuesto, pero fundamentalmente, digamos, de alguna manera disfrutando siempre que haya una instancia, digamos, democrática, siempre uno, digamos, de alguna manera lo celebra. Así que desde ese punto de vista, más allá de las expectativas, disfrutándolo. ¿Cómo ven la participación, el compromiso de la comunidad para estas elecciones? Bueno, justamente una de las cuestiones que nosotros más resaltamos fue que durante todo este recorrido, donde hicimos, digamos, de alguna manera nuestra presentación de cuáles eran los puntos que nosotros consideramos más importantes para trabajar, digamos, la propuesta, fue la retroalimentación que nos encontramos. Desde los estudiantes, los docentes, los no docentes, graduados, la verdad que hemos interactuado con todos los claustros y fue muy positivo, diríamos, desde ese aspecto. ¿Pero entonces que participen activamente en la elección? Sí, sí, porque justamente al haber hecho, digamos, ese recorrido y haber interactuado, como decía anteriormente, con todos los claustros, consideramos que va a ser muy activa, digamos, la participación de ese sentido.